En el perímetro rural del municipio de La Paz, Cesar, un siniestro vial ocurrió en la vía Valledupar-La Paz, donde una motocicleta conducida por Carlos Pineda colisionó con un automóvil, resultando el conductor de la motocicleta lesionado. El accidente ocurrió cuando la motocicleta no guardó la distancia de seguridad con el vehículo, según la hipótesis preliminar. La conductora del automóvil resultó ilesa. El lesionado fue trasladado a la clínica de fractura de la ciudad de Valledupar para recibir atención médica. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.